¿Cuántas veces has hecho patatas fritas y te quedan unas pocas? Luego en la siguiente comida las refries o las calientas en el microondas ya no están iguales, están como arenosas o harinosas, a mí no me gustan. Bueno, pues para que os queden más ricas que recién hechas, porque quedan más crujientitas. Cogeis, como veis, una bolsa de congelación o una bolsa normal, las echáis y las congeláis. Podéis acumularlas varias veces, tened cuidado, no las tengáis muchos meses en el congelador, sabéis que esto no es, más de tres meses no es conveniente tener nada congelado, las echáis, las congeláis y cuando las tengáis que reutilizar ponéis una sartén con aceite abundante y las echáis congeladas en la sartén. Se fríen en un momentito porque ya están fritas, simplemente es quitarles la congelación, están crujientes y están riquísimas. Esto, lógicamente, es para patata natural, no para esta que venden ya cortada y pre-frita. Es para las patatas que has pelado tú en casa y te las has picado. Es un truquito muy sencillo y es una manera de no tirar la comida. Bueno, hoy es un truco corto. Si os ha gustado, os podéis suscribir a mi canal y también me podéis dar un like. ¡Hasta luego!